No dejéis de imaginar, de soñar, porque el futuro es vuestro, de cada una de vosotras y vosotros. Este es el mensaje de Sara García Alonso, la primera mujer española astronauta de reserva en la Agencia Espacial Europea, al alumnado del Colegio Cervantes de Gandía. Y es que desde ahora este es un lugar muy especial para Sara. Allí protagoniza un nuevo mural del proyecto de la Universitat Politècnica de València, Dones de Ciencia. Que pueda servir también de inspiración para que no solo niñas, sino niñas y niños se atrevan un poco a perseguir sus sueños y a luchar, dejarse llevar por las ganas de aprender, por la curiosidad y que sepan que pueden ser en esta vida cualquier cosa que ellos quieran. Para mí este mural representa en gran parte todo eso, con las niñas que representan un poco mi infancia, cuando jugaba a ser bióloga y jugaba a ser astronauta y me parece el homenaje más precioso que me han hecho probablemente en toda mi vida. El mural ha sido obra de la artista mexicana Dolores Navarro Yuda. En este mural estoy representando la labor de Sara, desde que ella es pequeña y tiene tanta curiosidad por aprender. Tuve la oportunidad de tener contacto directo con ella y ella me platicó que lo que a ella la ha motivado todo este tiempo es estas ganas de esta curiosidad, estas ganas de saber más y con esto mismo hacer algo por su sociedad. Entonces yo quise cómo transmitir esto mismo para los niños de aquí del colegio, para que ellos sientan las ganas de soñar y de ser como Sara, que ahora está en la parte de arriba de la composición. La inauguración del mural fue toda una fiesta en el colegio, a la que asistieron alumnado y profesorado del centro, el rector de la Universitat Politécnica, José Capilla, el alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, la directora de las naves, Marta Chillarón y la propia Sara García Alonso, además de la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant. Nosotros con estos murales le estamos diciendo a las niñas sobre todo de nuestro país que pueden ser astronautas, que pueden ser científicas, que pueden ser lo que quieran.